Habitantes de Barrio El Calvario de Santa Rosa de Lima a la Unión se están viendo afectados por el colapso de una tubería de aguas negras, quienes aseguran que el olor es insoportable y está ocasionando problemas en la salud. Pablo Ernesto dijo que no es nada agradable tener que respirar el mal olor que emanan las aguas residuales, debido que en el sector se encuentran muchos negocios que venden alimentos. Más que todo en esta cuadra esa situación se ha visto por varios años, no le podría decir exactamente cuántos son los años, pero usted puede observar ahorita se siente un olor que no es muy agradable. Sí, posiblemente, más que todo en la mañana, porque en la mañana es que como que tiran agua, ya en la tarde es poco, pero sí sería bueno que tomaran, pues, estuvieran pendientes en eso para poder arreglar un poquito el problema, ya que afecta. La verdad no le puedo decir de dónde viene, ella pasa el agua por aquí, por la cuneta, pero realmente no sabemos de dónde viene. Ya eso es cosa de los de la alcaldía, que tienen que tratar la manera de ver la fuga realmente de esa agua, de dónde proviene, pero sí afecta aquí el mercado. Anastasio Benítez lamentó el descuido por parte de las autoridades de no hacer nada para dar una solución a este problema, que viene desde hace cuatro años. Todos hemos estado pasando una situación tremenda. Hace unos cuatro años, cinco años, y cuando se arruina es un mes, dos meses, y nosotros ni comemos ni nada, una cosa tremenda. Y las tortilleras moliendo, palmeando sobre esa suciedad, porque realmente aquí todos nosotros con gripe, todos con la garganta tapada, las narices, todo, realmente no le da apetito a uno ni de comer, y no hay quien, quien solucione. William Lazo asegura que el mal olor es constante en cualquier momento, situación que está afectando a algunas personas quienes están presentando problemas de enfermedades respiratorias. Bueno, es una problemática que ha venido casi todo por cada año, quizás se puede decir, que las aguas negras aquí pues rebalsan por el lado de la despensa, y se vienen por toda la alcantarilla aquí en las orillas de las cajas, y el olor no se soporta. Es un, es un, bueno, que la mayoría de aquí, toda esta cuadra está enferma como de tos y gripe, pero es por la misma alergia de las aguas negras, pues. Sí, aquí, y es constante, pues, día y noche. Víctor Flores, son muchos los negocios afectados, por ello hizo el llamado a las autoridades correspondientes para que realicen la respectiva reparación de las tuberías. La situación incómoda que tenemos es las aguas negras que están bajando de ahí por la despensa para abajo, acá, y está afectando todo el comercio de acá, del sector comercial que está aquí, en esta zona, y ya tenemos como tres meses de estar así ya, y no se aguanta, ya se llama el olor, y algunas personas acaban de comida, otros tienen niños, otros tienen diferentes negocios, pero el asunto es la enfermedad bronquio, este, de los bronquios que está pegando ahorita y está afectando este mal olor a mucha gente también. Hemos llamado a las autoridades correspondientes que, si nos pueden echar la mano a ayudar, que nos solucionen lo más luego posible ese inconveniente que está ahorita. Y la verdad que este inconveniente se manifiesta cada seis meses, lo cierran seis meses, y en seis meses otra vez se vuelve a colapsar. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.